hola hola mis corazones hermosos cómo están gracias que le diste play a este vídeo yo soy Cris y este día mira vamos aquí andamos caminando haciendo un poquito de ejercicio en el parque hoy les traigo este pequeño videíto regresando aquí con ustedes vamos a ver es un cambio en nuestra cocina pues mis amigas y mis amigos que creen que pues como ustedes pueden ver estamos renovando por aquí un poquito algunos detalles de nuestra cocina de nuestro hogar esto aquí ya se ve bonito si ustedes regresan a la primera fotografía y pues miren así estaba antes por aquí ustedes me van a ver que miren ya le quité por aquí todo el brillo a la pintura y aunque ustedes no lo crean amigas y amigos mi cocina ahora es en color blanco quedó en un tono tan precioso tan bonito claro que esto se ha llevado muchos días de trabajo hemos estado trabajando en pausas amigos y amigas porque como ustedes saben pues bueno tengo mi negocio que es este la actividad a la que me dedico pues es de la repostería y todo eso entonces pues no siempre tenemos el tiempo amigos para dedicarle todo un día a esto pero miren aquí pues en mis ratos libres comencé aquí a quitarle el brillo a mis alacenas o la cocina cocineta cocina no sé cómo le digan ustedes y pues comencé a pintarla así como ese día me quedé a medias amigos así me gustó como quedó se ve como una como un acabado como vintage no sé cómo lo vean ustedes en esta primera parte de este vídeo pues yo por aquí les muestro cómo está hemos tenido unos días de mucho mucho trabajo miren estas lámparas también las voy a poner en la cocina están muy bonitas más adelante espero mostrarles el resultado final y pues miren la tarja que tal o el lavaplatos el fregadero hay amigos me encantó la nueva ustedes ahorita por aquí la van a ver porque quedó súper bonita les decía son días de mucho trabajo de mucho tiradero de mucho desorden este yo no quería todos estos cambios amigos por precisamente todo el relajo todo el tiradero pero de verdad que viendo el resultado final se ve súper bonito súper precioso por ahí les subí una fotografía en la comunidad vayan y véanla para que vean cómo quedó de bonito este es el monomando o el la la mezcladora y vean nada más cuánto polvo amigas y amigos no de verdad que estoy este ahorita que estoy editando este vídeo digo dios mío cómo pude acabar con todo ese polvo miren esto es abajo de mis alacenas todo este polvo solamente cayó de lo que es este donde cortó mi esposo por ahí los pedazos de madera para que pudiera entrar la tarja y vean nada más que desorden que relajo hasta en mi patio amigos aquí no se ve muy bien pero hasta en mi patio tenía de desorden y pues por aquí las tumbelas se me cayeron un poquito y miren aquí pues bueno lo que hice fue con estas lijas que me las recomendaron bien suavecitas con estas estuve quitando solo el brillo ni siquiera tuve que lijar tanto sólo quitarle el brillo para posteriormente aplicar la pintura así como ustedes vieron amigas y amigos a todos ustedes que han pasado por aquí les dejo muchos saludos muchos abrazos estoy aquí mostrándoles un poquito estos pequeños avances que hay aquí en nuestra cocina en mi hogar y pues espero verlos muy pronto voy a estarle subiendo videitos vean qué bonito está quedando y pues por aquí andamos ayudando a mi esposo yo los veo muy pronto cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo para que vean qué bonito pero qué hermoso y qué precioso está quedando todo han sido días de mucho trabajo pero todo vale la pena les dejo muchos abrazos bye bye y y